¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están para el programa? ¿Están muy tranquilos? Estamos corriendo, aunque no se vea, estamos con la mente volando. Ya estamos en el baile y tenemos que bailar ahora. Y una y 49 exactamente en todo el país. ¿Todos nerviosos? ¡No! Está todo tranquilo. La baja de gran hermano, ¿qué hace acá, chicos? ¡Oiga! ¡Suscríbete al canal! 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 CC por Antarctica Films Argentina